Cuando pensamos en un lugar al que no queremos llegar, es cuando más lo atraemos, es cuando ya perdimos la perspectiva y el horizonte de quiénes somos y hacia dónde vamos. Hemos perdido ese horizonte y es mi voluntad proponerles que lo recuperemos, que nos demos el tiempo de saber qué hay detrás de cada situación o de cada persona, que sepamos qué es lo que de verdad queremos. La ciencia comprueba que cuando el ser humano cubre sus necesidades básicas, tiende a buscar compararse con su vecino, a medir lo que tiene en función a otros. Es ahí donde perdimos el horizonte de nuestra identidad, de saber quiénes somos y qué es lo que de verdad queremos. Cuando vemos la fruta y nos guiamos por su apariencia o el color de su cáscara, es en ese momento cuando nos limitamos a descubrir la esencia de la vida. Recuerda que la decisión final de quedarte a vivir en el mundo de las cáscaras es tuya. Música Gracias por mirar este video. Sé que te ha gustado. Por favor compártelo en tus redes. Visita nuestras redes, las redes de Actual MX y te dejo con la ciudad en tus manos. Música Música